¿Y por qué preguntaste nervioso cuando me alejé? No lo sé, respondí sin saber, en silencio lloré Y viví, lo más lindo de todo vendí Emociones, amor, desamor, penas y alegrías, todo disfruté Regresé, porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, no, sin temercio me muero, no, no Por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Que encontré la verdad No te dejo escapar Y pensé que en mi ausencia de otros labios él puede beber Pero sé que mi nombre en su pecho grabado dejé Y seré lo que quieres si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, no, sin temercio me muero, no, no No, por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida Encontré la vida No te dejo escapar No, sin temercio me muero, no, no No, no voy a transitar nunca más sin tu mano No, 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 no Esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor No te dejo escapar No, sin temercio me muero, no, no No, sin temercio me muero, no No, sin temercio me muero, no No, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor No te dejo escapar No, no, sin temercio No, no, sin temercio me muero No, no, sin temercio me muero Gracias.